¡Vamos! 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 Amadeo Martini, señoras y señores, un buen nieto de un legendario paisano, de los paro Martini, que seguramente en las nubes estrellas lo estarán mirando todos nosotros, porque a eso nos gustaba a él. ¡Bienvenido a la gente de las nubes! Muchísimas gracias por estar la visibilidad de nuestra provincia. Un saludo. Fernando Gómez con su hijo. ¡Bienvenido, Juan! Centro Travisionalista de Parra de Ferreira, de la localidad de Castilla del Morte. Muchísimas gracias. No se vayan muy lejos. ¡Vamos! La gente, de horas tempranas de la madrugada, señores, a día de su localidad de hacerse presente hoy aquí en Castilla del Monte. ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, señores de Castilla del Monte! ¡Muchísimas gracias, paisanada! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Muchísimas gracias, señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera paisanada! ¡Fuera el aplauso!